Todo lo que encontremos en 140 caracteres, desarrollado en el tiempo que se nos ocurra. Explayarnos la magia de Twitter en su pleno apogeo. Aquí, en Citas de Radio, una buja en pagar. Muy bien, y arrancamos con el mundo de la radiodifusión. Arroba, Félix Piacentini dice, Hoy me llamaron de una radio y me preguntaron de qué íbamos a hablar. Pero si me llamaste vos, flaco, ¿de qué querés que hablemos? Tengo otro que tiene que ver con los atentados que han sucedido en Bruselas. Pilar Rahola dice, El impresentable de arroba real Donald Trump, o sea, de Donald Trump, aprovechándose del horror. ¡Qué vergüenza! Y está comentando un tuit de Donald Trump donde habla del tema de la seguridad y hace un poco uso del drama para su campaña política. Siguiendo las tendencias de Twitter, acá leo. Arroba Aníbal Peronace. Cuando metés la mano en la Pringles para agarrar la última y te queda trabada. Me hace sentir viejo. ¿Y qué te queda? ¿El tubo trabado? No, no llega la última. Pero no está Tamá que come Pringles el hombre. Sí, sí. AudioMicro.com AudioMicro.com Yo tengo un tuit que hace homenaje a los 10 años que cumple la red social. Bueno, nuestra compañera Pavo Bar 78, siempre atenta, mandó las 5 claves del tuit perfecto. Ay, a ver. 1. Tienen que hacer páginas acotadas para ahorrarnos caracteres y obtener más clics. 2. Sin faltas y con todos los signos ortográficos. Ah, muy bien, me encantó. 3. Mencionar siempre la fuente de información. 4. Utilizar hashtags para llegar a más gente. Sí. Hashtag, le recuerdo a la gente que es el numeral con una palabra que después la gente busca por el hashtag. Y 5. 100 caracteres máximo para dejar espacio a los retuits y comentarios. Mirá vos. Arroba Curiosidades 24. Investigaciones realizadas por la NASA indican que una siesta de 13 a 15 horas mejora la toma de decisiones un 50% y la productividad un 35%. Estamos al horno en Cilas de Radio. Contra nuestra que no escucha. Claro. Está mal y con ese tuit. Qué mal, qué mal. Borren ese tuit. Arroba Orgullo Rural tira un hashtag agrodato. En Ghana, la mayor parte de la reducción de la pobreza se debe al crecimiento agrícola. Se redujo de 52% al 28%. Tengo un tuit de Eduardo Castica. Arroba Eduardo Castica dice, surge una buena idea. El emprendedor la prueba con rapidez. El innovador la comparte y busca sinergias. El burócrata arma un PowerPoint. Arroba Orteografía dice, me gusta la gente con la que se puede hablar de libros. Otro, otro de Curiosidades 24. En promedio, el hombre pierde seis meses de su vida esperando que la luz del semáforo cambie a verde. ¡Seis meses! ¡Es mucho tiempo! Arroba Orteografía nos enseña los multiplicativos. Doble, triple, cuádruple, quíntuple, sextuple, séptuple, octuple, nonuplo, decuplo, un decuplo, duodecuplo y terciodecuplo. ¿Un terciodecuplo? ¿Un terciodecuplo? ¿Me debes un terciodecuplo del sueldo? ¿Puedo decir malas palabras en radio, Elisa? Arroba SuperQuack32. Abrís el WAP por el WhatsApp y tenés 72.600, no más, 726.628, o sea, un tercicuplo, como dijiste vos, del grupo de mamis discutiendo por una puta fotocopia. ¿Se acuerdan que el año pasado leímos un tuit de que murió de grupos de WhatsApp? De grupos de WhatsApp. De grupos de mamis de WhatsApp. Arroba Truman Cascote dice. Truman Cascote. Siempre se me da por pensar que no todos tienen obligación de pensar lo que a mí me gustaría que piensen y me aplaudo imaginariamente. Ay. Y con todo el debate de los holdouts, arroba G Pelser se pregunta. ¿Quién es más libre? ¿El que paga o el que no paga sus deudas? Arroba Mamá Macana dice. ¿A qué te dedicas? Leo el futuro en las arrugas como si fueran un libro. Ay, qué lindo. ¿Y qué dice el mío? Dice fin. Ay, no. No. No.